Arrancan los competidores de la tercera carrera, la partida es algo lenta para el 9, Dream of the Day, se queda en el último lugar, salta rápidamente Roman Pout a tomar la punta, ataca rápidamente el callo Drone and Drummer, se acomoda en el segundo, en el tercero intenta movilizarse por la parte externa Solar Tad, en el cuarto intenta hacerlo Sevarai, al quinto lo viene haciendo el número 8, Tolkien, luego por la baranda está el callo Starship Wizard, más afuera intenta meterse en la pelea Bluetooth Candy, dejando un poco más atrás el número 9, Dream of the Day, más atrás aparece Bash dejando el 4, Ian Resiland en los últimos lugares, 24-1, el primer cuarto de milla Roman Pout con Miguel Ángel Vázquez está adelante, presiona Drone and Drummer que buscó el centro de cancha, tercero Solar Tad, en el cuarto intenta acercarse Sevarai, luego lo viene haciendo el número 8, el caballo Tolkien, más al lado de él aparece Starship Wizard, luego lo viene haciendo Bluetooth Candy por fuera junto al número 9, el caballo Dream of the Day, dejando más atrás a Bash, Impulsiones está en los últimos lugares junto a Ian Resiland, 48 exactos, el parcial para la media milla, Drone and Drummer por el centro de la cancha, intenta desplazar a Roman Pout que se resiste por dentro, en el tercero solo Hortada, en el cuarto Sevarai, al quinto intenta acercarse el caballo número 8, Tolkien, junto a este lo viene haciendo el 1, Starship Wizard, luego trata de acercarse el número 12, Bluetooth Candy, desde el fondo intenta meterse en la pelea Bash junto al número 9, en 1, 2, el parcial para los 6, Furnon, cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey, Impulsiones, domina Solar Tad, la prueba, ataca el caballo Drone and Drummer para el segundo, atropella a Bluetooth Candy, atropella también el 9, el caballo Dream of the Day por fuera, Dream of the Day contra Solar Tad que está en la punta, domina el 7, Dream of the Day por la parte externa, corre mucho, Dream of the Day por la parte, sentada en la cancha, inmanso y viene a la sorpresa, va a ganar Dream of the Day, ganó Dream of the Day con Panicci, Segundo Solar Tad, tercero Starship Wizard